La crónica política de estos días es la crónica de las negociaciones de los socialistas con los independentistas para que estos faciliten una investidura de Sánchez. Hoy en la tradicional comida de Navidad de su partido, el líder del PP ha criticado duramente a Sánchez, a quien ha acusado de utilizar... Y uno de los lugares donde podemos constatar ese despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado es en la estación de Atocha, en Madrid. Sandra Cavia. Estos días hay que tener una especial precaución en la montaña, fuera de las estaciones de esquí. Y el año pasado perdieron la vida 103 personas y la Guardia Civil tuvo que hacer cerca de 1.000 rescates. Hemos visto cómo actúan estos especialistas. Para entrar en una segunda fase de desconfinamiento, más abierta es necesario conocer el alcance real de la pandemia y para ello son imprescindibles los test. Según Sanidad, se están haciendo 40.000 al día, un millón desde que comenzó la crisis. En Portugalet hemos visto cómo les hacen estas pruebas a trabajadores de residencias. La cara solidaria de esta crisis la encontramos hoy en Andalucía. Una caravana de taxistas se ha puesto en marcha para llevar ayuda alimentaria a los casi 3.000 temporeros que viven de forma precaria en campamentos de Huelva. Lidia Gutiérrez. Decimos casos confirmados porque, como en muchos países, la capacidad de detectar a los infectados es todavía muy baja. Eso preocupa solo a una parte de las autoridades estadounidenses, las que están del lado de Trump. Por eso, mientras algunos gobernadores y expertos piden a la Casa Blanca que multiplique la compra de test, el presidente anima a ciudadanos gobernados por la oposición a que se rebelen contra las órdenes de confinamiento. José Ángel Abad. La idea inicial era llevar esta ayuda hasta esos campamentos y repartirla allí, pero no ha sido posible. En cuanto se han enterado de que llegaba ese campamento, han acudido precipitadamente a recogerla. Lidia Gutiérrez. Y en estos momentos arde sin control el incendio que afecta a la Sierra de Gádor, en Almería, y que ha alcanzado ya el nivel 2. Al centenar de bomberos y la veintena de medios aéreos se han sumado esta mañana efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. El desfile militar también ha incluido representación de otros países europeos, entre ellos del nuestro. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, y unidades del Ejército Español han participado en esta popular marcha. Álvaro del Río. A pesar de las tormentas puntuales que se están produciendo este verano, en muchos puntos de España no llueve desde hace meses. Ya se habla de una situación de sequía grave. La falta de agua en el campo no ayuda a luchar contra la despoblación de las zonas rurales. Durante el verano se dispara el riesgo de padecer lesiones de espalda. Las hamacas, caminar con chanclas, los colchones o los largos viajes de avión pueden hacer que las vacaciones no sean lo que habíamos esperado. El líder del PP ha participado esta mañana en un acto en Zaragoza. Casado ya perfila sus mensajes, una gestión diferente de la política económica y ninguna concesión al independencia. En Cataluña el independentismo entra ahora en una paradoja. Sus votos fueron decisivos para tumbar los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez y precipitar las elecciones. La situación en Venezuela es tan desesperada que se ha multiplicado el número de venezolanos que huyen del país. Después de los sirios y afganos son los ciudadanos que más solicitudes de asilo presentan. En España hay un 450% más que hace 20 años cuando el chavismo llegó al poder. Y el 30% ha venido en los últimos dos años. Hemos localizado a una familia que ha llegado hace unos días con un recién nacido. El mayor de sus hijos, de 17 años, murió en una manifestación contra Maduro en Caracas. Siguen las celebraciones por el Día de los Enamorados. Llegar a cumplir 50 años de casados no es fácil. Por eso hoy es el San Valentín de Oro en Torrejón de Ardoz, en Madrid. María Rodríguez, ¿cuántas parejas se han reunido para celebrar más de medio siglo de matrimonio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!